También por esa preciosa apertura que compartió, Gloria al Señor. Aleluya, Gloria al Señor, en esta hermosa hora de la tarde que se me ha rendido en cada un super nombre, le decimos su vida, verdad, que ha hecho una esfuerza poder estar en este lugar para traerle palabra de Dios a nuestra hermana, Gloria al Señor, la bendita hermana Bertalú. El cristiano, fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, esposa del cordero, que estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz de resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, ahí ando no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. Aleluya, continuamos con la segunda alabanza, muchas cuotas, te iré con mi Señor. Aleluya. Aleluya, continuquiva. Aleluya. 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 Y Señor, muchas cuotas de pointado a mi Salvador, Si pagar pudieras tu grande amor, te daría todo mi ser. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que... Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Todo mi ser, mi corazón, puedo crecer en él. No es de tanto Cristo amoroso, ocúbalo bien, ocúbalo bien. Aleluya. Y David y tu siervo que fue un gran rey, y que mil tesoros llegó a tener. Con sus labios dijo todo es de Dios, y lo mismo es tuyo, le ofrezco yo. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que... Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón, puedo presentar. Si mi ser, oh Cristo amoroso, ocúbalo bien, ocúbalo bien. Ahora vivo trabajar en esta viña, porque el Señor así lo ordenó. ¿Qué le daré? No tengo que... ¿Qué le daré? No tengo que... No tengo que... Me bajaré con seguridad de mi alma Y al terminar mi carrera te veré Aleluya, suerte Vamos huyendo de las calles de Egipto Vamos huyendo con gran seguridad Llegando a la tierra prometida En los que saciemos de nos Me bajaré con seguridad de mi alma Y al terminar mi carrera te veré Me bajaré con seguridad de mi alma Y al terminar mi carrera te veré Mis niños te saludo, amada hermana Esperanza de nuestro corazón Solo esperando que seas prosperado En esta lucha de sueños Trabajaré con seguridad de mi alma Y al terminar mi carrera te veré Me bajaré con seguridad de mi alma Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, gloria al Señor Cuántas veces te estoy Has ligido esperando Palabras de aliento Quiero entrar o el momento En que encuentras a alguien Que te da consejo Es más fácil hallar Estadiento y trincena En la boca del hombre Porque hay hombres Que tuyas van a abrazar Como golpe de espada Siga adelante Que no te importe nada Olvídete, dirás Que los demás no te van a ayudar Siga adelante, dirás Que no te importe nada Que no te importe nada Olvídete, dirás Que los demás no te van a ayudar Aleluya, aleluya Aleluya Y es por eso Y es por eso que hay Que no te importe nada Olvídete, dirás Que los demás no te van a ayudar Siga adelante, dirás Que no te importe nada Olvídete, dirás Que los demás no te van a ayudar Así le vamos a dar el tiempo A mi hermana Que trae los preciosos coros En esta tarde Gloria al Señor Aleluya El tiempo con mi hermana Gloria al Señor Hermana Florinda La ofrenda Gloria al Señor Amén Que el Señor le bendiga A cada uno de ustedes Que el Señor bendiga A Doña Elvira Que nos abrió las puertas De su hogar Para hacer este hermoso culto Y pues así A cada uno de ustedes Por hacerse presentes Para venir A glorificar Y adorar El Santo Nombre del Señor Y así le pido Que se pongan Sobre sus pies Y vamos a entonar Unos hermosos coros Aleluya Y el primer coro Que dice Alabada Jehová Naciones, todas, pueblos, todos Y la verdad de Jehová Es para siempre Aleluya Amén Y la verdad de Jehová Es para siempre Aleluya Amén El cielo es el trono Y la verdad de Jehová Y la verdad de Jehová La promesa del Señor El cielo es el trono Y la verdad de Jehová Y la verdad de Jehová Más conoce Porque a él Tampoco Yo me conoció Yo me gozo Yo me gozo Yo me gozo Marta Yo me gozo Bien, pues Yo me gozo Puebla Yo me gozo Bien, pues Salgado También Ha llegado Yo me gozo Yo me gozo Yo me gozo Y sabes por qué Yo me tengo Cristo Que me da la vida Me da su poder Un Cristo Vivo Puede más Que el diablo Puede más Que el jodo Si te sientes Que el jodo Y Jesús Un Cristo Estará feliz Un Cristo Vivo Puede más Que el diablo Puede más Que el jodo Si te sientes Que el jodo Y Jesús Un Cristo Estará feliz Que el jodo Y Jesús Un Cristo Estará Puede más Que el jodo Y Jesús Estará Dos, 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 tres Que el jodo Y Jesús Allí estaré Allí estaré Allí estaré Yo lo siento En mí Aleluya Yo lo siento En mí No No Cuando el jodo Me hace cantar Yo lo siento En mí Adiós Yo lo siento En mí Adiós Cuando el jodo Me hace cantar Con el jodo Porque él Está conmigo Ven Porque él Conmigo Está Ven 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 Venemos en el nombre de Jesús. Palabra en esta hora, ¿verdad? Dios ponga palabra, ¿verdad? Por medio de sus labios. De mi hermana, que ella es una jovencita. Yo me admiro que ella predique su palabra. Amén. Aleluya. Me pongo a mi hermana. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Aleluya. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Bienvenidos sean al hogar de Doña Elvira, ¿verdad? Yo en nombre de ella, yo les agradezco a cada uno de ustedes. Por estarnos acompañando. Ya que ella deseaba su servicio, ¿verdad? Y bendito sea el Señor nos permitió estar aquí en su hogar. Para estar glorificando. Porque el corazón de ella está agradecido con el Señor por lo que se ha hecho, ¿verdad? Le agradezco al pastor de acá por apoyarnos. A las hermanas de la asamblea que andan también. Dios la bendiga ya que, aunque no asistimos a la misma iglesia. Ellos y ellas nos apoyan siempre, ¿verdad? Que el Señor la bendiga. A la iglesia local y a cada uno por nombre de amigos que andan también. Dios le bendiga. Les agradecemos de corazón. Que el Señor lo bendiga siempre. Y les dé saludos para que siempre salgamos a hogares donde se necesita la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a... Ya la hermana oró por la palabra. Que el Señor la bendiga. Dios bendiga a la hermana que trajo las alabanzas, los coros y a cada uno, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor porque a pesar de que yo no soy de acá, yo no soy familia de ella, yo le agradezco a Él por permitirle a ella tener su techo, ¿verdad? A pesar de que ella anhelaba tener su techo bueno, para los que no sabían, ella se le metía el agua. En invierno ella con su esposo luchaban para andar moviendo sus camas y que no se le mojaran, ¿verdad? Y por la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo se le hizo el techo. Amén. Y otras personas le hicieron su cocina. Entonces ella es bendecida y ella lo sabe. Y yo sé que ella está agradecida con el Señor, por eso ella pedía su servicio. Aleluya. Y para gloria y honra del Señor, ella le entregó su corazón al Señor. Amén. Ella siempre había sido católica y donde ella vio la mano del Señor en su vida, ella decidió entregarle su corazón a Él, ¿verdad? Aleluya. Y estamos en victoria por eso, porque una alma más para el Señor Jesucristo. Aleluya. Y hay que pedir por su esposo también para que algún día a Él también hagan de su corazón. Amén. Y se entrega a Él. Amén. Le puedo pedir que se ponga sobre sus pies y abra sus Biblias en Colosenses 3.17. ¿Sí me ha el teclado, mamita? Sí me ha el teclado, ¿y él? Gloria al Señor. Me responde con un fuerte y poderoso amén cuando ella lo tenga. Hayley. Haz a la Biblia. Lea la Biblia, haz. Colosenses 3.17. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y su letra lo dice así. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en mi nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria al Señor. Aleluya. Como les decía, Doña Elvira y su esposo están agradecidos, ¿verdad? Por la bendición que el Señor ha puesto en sus vidas. Y en cada video que veníamos a mostrar cómo iba el techo, ella se mostraba una sonrisa de felicidad. Al ver que ahora es invierno, ella no lo iba a pasar mojándose, ¿verdad? Aleluya. Y igual, nos sentimos felices porque la palabra dice que todo lo que hagamos, dice, lo demos gracias a Él, al Señor Jesús, dice, y es lo que ella está haciendo en este lugar, ¿verdad? Amén. Ella pudo haber hecho muchas cosas, pero prefirió hacer un culto de acción de gracia. Amén, aleluya. Y nos gozamos por eso porque a veces, en vez de hacer un culto, hacemos un baile, hacemos una misa, hacemos muchas cosas que la Biblia no lo dice. Amén. Y aquí el Señor nos dice que todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor Jesucristo, que toda la gloria y toda la honra sea a Él, porque sabemos que todo lo que viene, viene de arriba. Sabemos que todo, las bendiciones, viene de arriba, como dice la alabanza, de arriba viene lo bueno, dice, no te equivocas al pensar que es de otro lado. Aleluya. Y la gloria sea para el Señor Jesucristo porque Él es el que da manos llenas. Cuando ve la necesidad, Él viene, toma sus ángeles y los manda a los hogares que necesitan, porque hay muchos hogares que necesitan. No abarcamos gran cosa, pero podemos cambiar una vida con algo que demos. Y el Señor bendiga a todas aquellas personas que apoyaron a Doña Elvira y a los que apoyaron también para que este servicio se haya hecho, ¿verdad? Amén. Porque a pesar de esta obra que se hizo, estamos aquí, porque el Señor sabe la necesidad que hay acá, tal vez de una palabra. Amén. Un escuchar, un servicio, ¿verdad? Amén. De otro lugar, venir a hacer culto y escuchar aquella presencia, ¿verdad? Por eso cuando vayamos a un servicio de acción de gracia hay que gozarnos, porque a eso venimos a darle la gloria y honra al Señor Jesucristo. Amén. Como dice su palabra, démosle la gloria y honra a Él. Dice, según la etesalonicense, 1-3. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe es acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Como les decía, yo me siento feliz por ella, y es que yo no vivo acá, pero yo me siento feliz porque yo sé que la vida de ahora, ella es mejor. Y yo no sé si ustedes se sienten felices por lo que a ella se le ha logrado hacer. Porque sabemos que muchas veces cuando nosotros estamos bien en nuestra casa hay personas que pasan penas, personas que luchan cada día por ver cómo le hacen. Por eso yo me siento feliz y le doy la gloria y honra al Señor Jesucristo que ella pudo tener su techo y su cocina. Porque donde ella cocinaba era una situación difícil, y para gloria y honra el Señor se le hizo su plancha también. Entonces ella no puede cocinar. Si ustedes la vieron cuando vinieron, tal vez ella no puede pararse bien. Ella le cuesta caminar, no puede mover bien sus manos, pero su esposo está ahí. Y es algo que hemos hablado con mami a veces que decimos que el Señor sabe, ¿verdad? Porque no se ha llevado a su esposo porque él es su ayuda idónea de ella. Él le cocina, él le ayuda, él le da de comer. Es algo que si ella no estuviera él, ella no fuera capaz de hacerlo. Porque la vida de ella es muy difícil, pero para gloria y honra el Señor a pesar de sus enfermedades, ella está agradecida con el Señor. Igual hay que ser nosotros, aunque estemos bien, hay que ser agradecidos con él. Aunque estemos mal, hay que ser agradecidos con él. Porque él dice que todo lo que hagamos, le demos la gloria y honra a él, ya que él es el único, porque no lo dan otras cosas. Ella ahora entiende que las estatuas, que todo lo demás no dan nada. Ella ya entendió y se quitó esa venda de los ojos. Y primeramente Dios, si con fe le pedimos por personas que queremos, que aún creen en las cosas, que no oyen ni escuchan, no pueden cambiar. Media vez oremos con fe y pidamos y esa persona también quiera cambiar, ¿verdad? Porque es una alma más para el cielo y uno hay que sentirse agradecido por cada criatura que se convierte y que le da el ser al Señor en cada una de las obras que pasan en sus vidas. Primera de Crónicas 16.34 dice, Muchas veces cuando son jóvenes no creemos o andamos en el mundo y como dice Crónicas, dice que el amor del Señor es para siempre y a pesar de ancianitos quizás antes no fueron cristianos, ahora le da la oportunidad de que ellos se acerquen a él, de que él les entregue su corazón, porque él sabe que en cualquier momento se los puede llevar y no quiere que se vayan sin creer a él, ¿verdad? Sin creer que él es el único en el que nosotros debemos darle la gloria y honra. Y eso hizo con ella, con doña Elvira, ya a hora de ella anciana, ella entendió que el único que vive es el Señor Jesucristo, que el único que ha visto su mano es Él. Él le ha provisto todas las bendiciones que le han llegado y ella es agradecida y el Señor es lo único que nos pide, ser agradecidos con Él. Porque Él nos da y si no agradecemos también nos quita. Y eso es lo que el Señor vea, nada más Él no nos pide nada de lo que Él nos da, no nos pide dinero, no nos pide cosas, Él nos pide nuestra obediencia, nuestra adoración hacia Él, nuestro agradecimiento de corazón. Es lo único que Él nos pide. Y es lo que hemos estado haciendo, aunque cueste, aunque vengan luchas, aunque haya momentos en que uno quiere tirar la toalla, uno hay que seguir adelante, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia con cada uno de nosotros, a pesar de que le fallamos, gloria a Dios, a pesar de que nosotros día a día, nosotros cometemos errores que a Él le duelen, pero el amor de Él siempre perdura para siempre. Y su palabra lo dice, y el que tenga oído que escuche lo que el Espíritu Santo está hablando a las iglesias. Romanos 11, 36 dice, porque todas las cosas proceden de Él. Es lo que le decía yo, que todo, la misma Biblia dice, todo lo que viene, viene de arriba, de Él. Todo lo que a nosotros nos viene a mejorar la vida, o para corregirnos, para un bien, viene de Él. Dice, existe por Él y para Él. A Él sea gloria y honra por siempre. Amén. Gloria a Dios, la misma palabra lo dice, para Él sea toda gloria y toda honra, porque todo lo que viene en bendición es por Él, porque Él ha tenido misericordia de sus pequeños, aunque le fallamos, Él ha tenido misericordia por nuestra vida. Si dice, mi hijo necesita, y quizás mi hijo por esto que yo le voy a dar se va a acercar a mí, pero a veces no lo hacemos. Entonces, Él, solo eso nos pide, que seamos agradecidos, que para Él sea toda gloria y toda honra, que siempre, que pase algo, sea bueno o malo, sea Él en nuestros pensamientos, sea Él siempre, pase algo malo, por tu misericordia salir bien y estoy vivo. O tú lo permitiste. Y si pasó algo bueno, para ti sea toda gloria y toda la honra, porque tú me lo diste. Es lo único que nos pide, que lo metamos siempre en nuestros planes, en nuestras victorias, en nuestras caídas, siempre al Señor, hay que ponerlo en primer lugar. Él nos pide eso nada más, que sigamos luchando por aquella salvación que solo de Él viene. La salvación es lo único que el Señor quiere que nosotros vayamos. Y no es fácil, pero cuando uno es de corazón agradecido, y uno sabe la certeza de lo que espera del Señor, uno se le hace fácil servirle al Señor, porque uno sabe que hay alguien peleando por nosotros, uno sabe que hay alguien que en nuestros problemas está para consolarnos. Él sabe que cuando nosotros necesitemos un abrazo, un espiritual de Él lo vamos a recibir. Pero es de que tengamos fe y le pidamos al Señor, que sea Él siempre conguardándonos, que sea Él que a pesar de las crisis, Él en un momento va a mandar un ángel y decirle, esta bendición va por parte mía. Porque sabemos que muchas veces nosotros damos, pero somos un puente para dar la bendición que el Señor manda. Cuando a nosotros se nos pone el corazón dar algo, es del Señor el que nos da ese sentir de dar. Porque si por nosotros fueran, no nos odiéramos, solo recibiéramos, pero tan grande es Él que toca nuestros corazones para darle a las personas que no pueden valerse por sí mismas. Porque en el caso de ella, si ella estuviera sola, ella no pudiera valerse por sí misma. Sería la misericordia del Señor con Doña Elvira. Y aún el esposo de ella con 86 años, 84, Él trabaja y Él mira cómo sale adelante, pero por la misericordia de Dios ha llegado a esos años con salud y bien paradito, porque si no fuera por la misericordia de Dios sabría qué pasaría con Él, ¿verdad? El Señor es el que le da la fuerza a Él porque Él sabe que Él tiene la vida de Doña Elvira que ver por ella. Él le da las fuerzas cada día para que Él salga a trabajar. Y es por la misericordia del Señor que Él siempre está viendo por sus pequeños, aunque seamos rebeldes, aunque no obedezcamos, amén. Ya se fue el gozo, hermanos. Ya durmieron. No era el Señor, o ya se fueron. Dice Colosenses 3, 16, Que habiten ustedes la palabra de Cristo en toda su riqueza. Instruyase y aconsejense unos con otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, sin canciones espirituales a Dios con gratitud y corazón. ¿Verdad que ahora le cantamos con gratitud al Señor? Porque es un culto de acción de gracias. Le cantamos con un corazón agradecido, gloria a Dios, porque Él nos manda que lo adoremos y estamos agradecidos y lo adoramos con alabanzas. Cantamos, oramos con un corazón sincero. Yo lo hice de corazón sincero. Yo canté con todo mi corazón para el Señor. No para la gente, sino para el Señor. Gloria a Dios, porque es un culto. Porque el corazón de nosotros, al igual que el de Dios, está agradecido por lo que se ha hecho, por lo que ha seguido haciendo y lo que va a hacer siempre. Porque yo sé, yo tengo fe, que soy segura, que el Señor no va a desamparar a Doña Elvira ni a su esposo. Sea de una u otra manera, Él va a prohíber para seguirles traiendo algo. Porque Él sabe que en un momento pasan necesidades y no hay nadie con ellos. Entonces, si Él toca, ángeles, y no es por nosotros, yo sé que por algo otras personas lo va a hacer. Porque Él no desampara a quien ora con fe. Y si ella y Él ora con fe y le piden al Señor, Él va a estar siempre con usted. Él va a estar siempre gobernando su vida, tanto materialmente como espiritualmente. Media vez entreguemos nuestro corazón sincero al Señor Jesucristo. Así es. Jonás le dijo al Señor, yo en cambio te ofrezco sacrificio y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te di, que te hice, la salvación viene del Señor. Jonás le dijo al Señor que Él le iba a dar sacrificios, que Él le iba a dar gratitud y cánticos. Y es lo que nosotros debemos hacer. Darle sacrificio al Señor en nuestra vida, sacrificar un poquito a nosotros por la gracia que el Señor da en nosotros. Por lo que Él nos da, debemos ser agradecidos con el Señor, como Jonás lo hizo. Cumpliré promesas que te hice, porque el Señor bendice a quien cumple lo que le prometemos. Como ella le prometió un culto de acción de gracias al Señor, y hasta que mi mamá me vino y le dijo, yo quiero mi culto de acción de gracias, porque ella sabía que ya se lo había prometido al Señor, ¿verdad? Y hay que, cuando nosotros cumplimos algo, hay que, cuando prometemos algo, hay que cumplirlo. Porque es como si prometemos a una persona, la persona va a andar hablando que nosotros no cumplimos lo que le prometimos. El Señor no dice nada, pero en silencio Él sabe que usted le debe algo. Y si usted venga en algo, no prospere porque es una deuda que tiene con Él. Y no material, porque no le podemos dar nada material a Él. Pero con gloria y honra, si usted le dijo al Señor, yo voy a sacrificar mi tiempo, mis horas del día, hay que hacerlo. Y por amor, no por responsabilidad. Gloria a Dios. Como Jonás, Él le ofreció este sacrificio al Señor y le dijo que Él le iba a, lo que Él prometió lo iba a cumplir. Y es lo que nosotros debemos hacer. Dar la gloria y honra, porque Él es el único que se la merece. Nadie merece más gloria ni honra. No merece gloria y honra una estatua, un pedazo de madera. No merece la gloria y honra que es solo para el Señor Jesucristo. Porque a Él le duele cuando ver, cuando ver tanta idolatría. Yo amo a María, dice una alabanza, pero me duele la idolatría que hay en el mundo. Porque sabemos que ella fue la madre del Señor Jesucristo. Pero por eso no debemos de darle la gloria y honra a ella. Porque ella fue un vaso que el Señor usó para que Él naciera. Y es lo que muchos no entienden. Y a mí me duele al corazón saber que hay muchas personas que aún tienen la venda en los ojos y que el tiempo se está cortando. Y que todas las bendiciones ellos piensan que es de su esfuerzo. Como predicaba el hermano aquel día, que todos pensamos que del esfuerzo de uno tenemos las cosas. Y si no fuera por misericordia el Señor Jesucristo, no las tuviéramos ni las fuerzas para hacerlas. Porque si esto no nos da de una vez lo que tenemos, pero si nos da la salud, las fuerzas para hacerlo. Y es lo que Él ha hecho en este lugar y por eso estamos agradecidos con el Señor. Y no me canso de decirlo porque mi corazón está agradecido. Al verla a ella feliz con su techo, al verla a ella con su cocinita. Porque ella sabe que ya en sus últimos tiempos de ella, ella está disfrutando algo que quizás ella había querido mucho tiempo atrás. Pero si ella no lo había tenido es porque ella no le había integrado su corazón al Señor. Y ahora que el Señor tiene a ella, tiene su corazón, el Señor la ha bendecido y ella lo ha visto. ¿Por qué? Porque ella ha visto que ahora Él tiene sus oraciones, Él tiene su atención a la que antes usted le daba muchas cosas que eran solo para ella. Y ahora estamos agradecidos por eso, porque yo me alegro que usted haya entregado su corazón al Señor y la bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y hasta su último día usted va a seguir creyendo en Él y nada más. Amén. Porque todos vamos para allá, pero nada más que nos pongamos a cuenta y sepamos a quién le vamos a entregar nuestra alma en aquel día y para dónde vuela, ¿verdad? Amén. Va a costar, sí cuesta, porque vamos a pasar penas aún siendo cristianos, pero es de todo que luchemos y digámosle al Señor, tú tienes el control de lo que ahora está pasando, de la escasez que estoy teniendo y decirle al Señor, proveeme, no tengo para azúcar, proveeme, y vendrá un ángel y le traerá esa necesidad que usted tiene, pero cuidámoslo con fe porque Él es lo único, fe, agradecimiento y gloria al Señor para Él, ¿verdad? Amén. mientras Él me lo reciba, yo lo hago de corazón y que el Señor me siga dando voz para hacerlo aunque no pueda. Amén. Amén. y si usted se la puede, me acompaña, agradecimiento hay en mi corazón. gloria al Señor, aleluya. agradecimiento agradecimiento conmigo conmigo muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento y en agradecimiento le cago en el cimiento le sirvo a mi Señor cambiaste tú mi vida y le diste esperanza y desde aquel instante mi alma recibió un goceo tan subido dime que al correr de los años has sido cual la fuente de mi alma para ti ¿viste iglesia? agradecimiento hay en mi corazón canto de alegría y elevo conmigo muchas son las cosas que mi Dios que mi Dios me ha dado agradecimiento y en agradecimiento les sirvo a mi Señor aleluya aleluya porque yo porque ella me ha dado mi Dios con su muerte allá en la cruz Vengo a cantar el adiós Con calma de gratitud Porque ya me contó Con su muerte caminada en la cruz Aleluya, gloria a Dios Así que el Señor nos los controló En la cruz del salvaje A la edad de 17 años el Señor tocó mi canción Y en ese momento predicamos la palabra del Señor Y también le llamamos al Señor a su mañana la balanza Porque hay gratitud en nuestro corazón En la cruz del salvaje Amor Señor Al bello de mi sol Su poder me da valor Satisfecho nuestra vida Con su muerte al alma en la cruz Y en ese momento Gracias me doy Señor 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 Gracias días az